Messi, el mejor jugador de la temporada en las ligas europeas. Un estudio del CIS, un centro de estudio del deporte a nivel internacional, determina que el 10 del Barça ha sido el mejor jugador esta temporada. Leo Messi es, según un estudio del CIS, centro internacional de estudio del deporte, el mejor jugador de la temporada de las cinco grandes ligas europeas, España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia. El informe analiza las actuaciones de los jugadores en seis facetas del juego y su relevancia en el juego de su equipo. El argentino lidera la tabla de resultados por delante de David Silva y Paulo Dybala. El CIS se dedica a estudiar exhaustivamente a jugadores y equipos y realiza periódicamente estudios detallados de todo tipo. En este ranking, en concreto, se realiza un análisis adaptado a la posición del jugador y se centra sobre todo en criterios de producción, ya sea ofensiva o defensiva, y eficiencia. Los diez primeros clasificados son, en este orden, Messi, Silva, Dybala, Agüero, Otamendi, Salah, Fernandino, De Bruyne, Sterling y Lewandowski. Las grandes ausencias son Cristiano Ronaldo, 18, y Neymar, que no aparece al no haber alcanzado la cifra mínima de minutos disputados para entrar en el estudio. En el top 10 destaca la abundancia de jugadores del Manchester City. Seis de los diez. Por posición, los mejores clasificados son Ter Stegen entre los porteros, Otamendi en los defensas, Silva como centrocampista y Messi entre los delanteros. La Premier League es la liga que más jugadores aporta a la lista con 30 de los 100 futbolistas y el Bayern, el club con más representados, con 11.